Para nosotros es un placer, y en sí, para Juan Herrera Producciones, cuando vino Donus Company y nos convocó que quería empezar a hacer responsabilidad social, una empresa que tiene un año, ya con 18 sucursales en el Uruguay, y ahí me contacté con Roberto Careza, quien inmediatamente me mandó con un grupo, con la directiva, un grupo de padres espectaculares, que ya te van a contar, que hacen una acción impresionante por todos los niños con cardiopatía congénita en el Uruguay. Hace tres semanas, porque esto fue tipo flash, nos convocaron para ver si nos interesaba acceder a esta propuesta, y la verdad que la activación es divina, primero porque para nosotros es muy importante esa recaudación, porque nosotros somos padres, padres que tenemos nenes con cardiopatías, algunos están y otros no, y estamos al servicio de todas esas familias que están pasando por un momento no tan fácil para poder acompañarlos en ese proceso, pero para ese acompañamiento muchas veces se necesita dinero. Así que esta acción nos viene como anillo al dedo para poder seguir trabajando en todos los proyectos que tiene la Fundación. Este tipo de acciones, más para esta Fundación sobre todo, son buenísimas, porque más allá del dinero, la difusión de que la Fundación existe, del trabajo que hacen, como dijo ella, simplemente son padres organizados que se dedican a difundir que el Uruguay es uno de los países con más cardiopatías infantiles, y bueno, llegar a esos padres que están del otro lado, que llegan a un hospital, no saben para dónde encararnos. Bueno, hacen un laburo tremendo, están 24 horas al pendiente de estas situaciones, ayudando a otras familias, que es increíble, mandando médicos a capacitarse a Estados Unidos, generando todo tipo de acciones, así que bueno, colaborar con esta Fundación es tremenda, yo por suerte lo hago desde muchísimo tiempo, para mí es una de las alegrías más grandes que me dio en mi vida poder colaborar con ellos y acompañarlos en cada cosa que hacen, así que bueno, bienvenido por esta acción, bienvenido a la empresa que apoyan, así que vamos arriba por muchos más. Y qué lindo esto, ¿no?, de poder colaborar desde tu lugar como empresario, con Donas Company a la cabeza en una causa como esta. Sí, la verdad que sí, para nosotros primero que nada, gracias a ustedes por venir, la satisfacción del desarrollo de la marca y el impulso que hemos tenido, nos llevó a tratar de apoyar a alguna fundación, en este caso Corazoncito, y es una alegría inmensa, ¿no?, el poder hacerlo en el primer año nuestro de vida, y bueno, está a festejar y hacer este lanzamiento de la Fundación. Generalmente va a ser todos los noviembres, va a bailar el día, pero de aquí en más todos los noviembres, con la dona glaciada, que es, digamos, la reina de la marca, va a ser todo donado para la Fundación. Sí, va a ser re felices cuando nos llamó Javi para hacerle la cortina institucional para esta movida, nos quedamos re contentos, con cada once días nos pusimos a componer un tema, que bueno, el tema de las canciones de La Santa, hoy lo vamos a estar presentando acá, y nosotros siempre estuvimos involucrados con todo este tipo de causas, así sea UNICEF, Teletón, siempre que nos llaman, estamos a disposición, la banda está a disposición, y bueno, y formar parte esta vez, teniendo la cortina institucional de la canción, que la lleva como bandera, nos dejó súper contentos, la verdad, estamos re felices con Javier, con toda la gente de Una Company, con todo el emprendimiento que viene llevando a cabo, que es bastante grande, yo lo conozco por dentro, sé que laburan mucho, y me ponen re felices porque son amigos. Sí, acabamos de probar el sonido, está divino, suena muy bien, muy fuerte, así que bueno, hoy vamos a pasar una tarde. Para la gente que lo sabe, son las seis de la tarde. Son las seis de la tarde, pero bueno, se va a rockear, imaginate que después de un año y pico sin rockear, ah. Nosotros desde el mes de abril tenemos la casita de Corazoncitos, que es una casa acogida a todas las familias, sobre todo las del interior del país, no podemos olvidarnos que esas familias vienen, de repente desde Salto, desde Artigas, y no tienen literalmente, les digo, un lugar donde quedarse, el chico está hospitalizado, se tienen que hacer tratamientos y no tienen a dónde ir, entonces todo este dinero va a ser volcado a eso, la casita, para que siga funcionando, y va a ser como, tenemos como una pequeña alcancía, donde vamos poniendo mes a mes lo que sobra de ese mes, ¿para qué? Para poder acceder al segundo paso, que es que esas familias puedan quedarse durante la noche. Esperamos a todos el 19 de noviembre, comprando donas glaciadas, glaciadas.